Hola amigos de YouTube, esto se llama Aquavideos y en el video de hoy les voy a mostrar con un pequeño ejemplo y a explicar detalladamente lo que se necesita para un acuario plantado. Bueno, vamos a empezar. Lo primero para tener un acuario plantado que debemos considerar es el sustrato. Existen diferentes tipos de sustrato. Puede ser casero o prefabricado. Prefabricado existen muchas marcas como Seachem Forbite, FloraMax, EcoComplete y uno de los que considero los mejores es el BioPro. O puede ser sustrato casero. En mi opinión, el sustrato casero funciona igual o es incluso si se tiene una buena mezcla podría funcionar mejor que el comercial. El sustrato casero consiste en humos de lumbres, arcilla, laterita, que vendría siendo lo mismo que raspar un ladrillo. El sustrato comercial va a componerlo y encima poner grava si así se desea. Aunque el sustrato comercial podríamos ponerlo sin grava, ya que está con una forma especializada para que el agua no se enturre. Es importante considerar que se debe tener una buena capa de sustrato, mínimo unos 5 centímetros. En este caso voy a explicar cómo poner el sustrato casero. Bueno, en primera instancia, hasta abajo, vamos a colocar la grava, grava o porosa, para que ahí se aloje la colonia bacteriana. Enseguida colocaremos la laterita, o ladrillo bien molido. Luego el humo de lombriz o incluso podríamos poner tierra común. Y por encima de todo eso va la grava o gravilla que, como sabrán, existe una gran gama. La gravilla es obligatoria en sustrato caseros, ya que así evitaremos que se enturbie el agua o que se eleven los niveles de nitrato o amoníaco, que se generan gracias a la materia orgánica que contiene la misma. Lo segundo que debemos tomar en cuenta es la iluminación. Debemos tener por lo menos un watt por cada litro de agua. Y muy importante también es el espectro de luz que alimentarán las plantas. Y bueno, para esto existe una escala que se mide en grados Kelvin. Por ejemplo, la luz cálida es de muy pocos grados. La blanca es equivalente a la luz de mediodía, que contiene más Kelvin, pero no es la más alta. La más alta sería la de luz azul oscura. Increíblemente, aunque es tan ilógico porque no es de mucha luminosidad, pero contiene un buen aspecto luminoso. Y también, bueno, debes checar en la lámpara o en el foco, que en los grados Kelvin usan mayores a 6500. Eso va a poner muy bonitas a sus plantas. Algo que sería excelente es tenerte estos tres tipos de luz juntos. Porque, bueno, la luz cálida hace que las plantas crezcan hacia arriba. La blanca hace que se desarrollen hacia los lados, o sea, que crezcan frondosas. Y la luz azul favorece su crecimiento en general. Aunque esta última, como les digo, no se distingue mucho, pero lo que importa aquí es que alimente bien a las plantas. Lo siguiente, bueno, son los peces que quieres tener. Los peces que conviven plantas y son perfectos en los plantados son una increíble variedad de tetras, los icleasonano, los peces disco, las coidoras y algunos como en algas y chupacristales. Es imposible tener acuarios plantados con peces herbívoros y como podrían ser los goldfish, las carpas, los silver dollar y, bueno, muchas otras especies, ya que estos literalmente acaban con las plantas. Lo siguiente también básico es el agono semanal y el CO2, el dióxido de carbono. El agono favorecerá su crecimiento y existe una increíble variedad en el mercado. Y en cuanto al CO2, el dióxido de carbono es parte del alimento básico para las plantas. Y, bueno, existen dos tipos, el casero y el comercial. El comercial, bueno, te venden un tanque con dióxido de carbono comprimido y, bueno, tú conectas el tanque a tu reactor y alimenta tu acuario. El comercial es bastante caro y, bueno, yo he optado por el casero. Tengo un video, les dejaré la dirección al final y en la descripción del video para que lo chequen. Chequen, ahí explico cómo hacer la mezcla y el difusor. También es importante hacer un cambio de agua semanal, mínimo de un 30%, ya que incluirán nuevos nutrientes al agua de nuestro acuario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.